esta es la princesa del proyecto 7 adiós bracito normal adiós todo tu sistema adiós dirección normal véase nada más cómo es quitar y poner poniendo la forziza las abrazaderas se miden de aquí está apretando las abrazaderas está poniendo los frenos quedó achaparradita hay que nivelarla hay nomás chayane vamos a ponerle los pasos yo me es muy agradable trabajar a marcha forzada pero lo tengo que hacer vamos pues con el cuero a ver si me lo acepta aquí vamos en agotadores traseros y sin estabilizador ya lo alcancé verá vamos pues vamos a alcanzar hasta llegar con el cuero a ver si no lo acepta el cuero permiso 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 parientes permiso 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 no traigo tiempo y a ver si el cuero me acepta no el cuero es un poco especial porque no lo no es mecánico pero bueno vamos jalado va para adentro va para adentro va para adentro metete bueno señores crucemos el cuero ande buena onda porque si no anda buena onda nos va a pegar el señor batazo y faltan detallitos de las placas el estabilizador y todo ese control alinear quitar poner las barras de atracción muy importante la idea es los y son de re uno pero hermosisimo la idea es que el cuero porque los pasos los pasos están arriba los pasos delanteros de marca motif ni azul ni buena noche hoy los anticule y andan bueno entonces esa es la idea si el güero nos echa la mano nosotros podemos ir avanzando en el tema de en el tema de aquí vamos a ir avanzando en el tema de la detracción el aumento para nivelar detallito más detallito viene vamos a ver si el güero nos echa la mano lo veo entretenidísimo o esto chipolguero o si no va a ir bien porque al parecer si la acepto jalo vamos pues ahora vamos a llevar a este juguete porque este juguete no está todo flojo lo vamos a llevar a como les decía lo vamos a llevar a alineación y ya no da vuelta el cocodrilo no da vuelta no da vuelta vámonos list algo rosa no me gustó pero ha de ser la llanta a ver todo flojo todo flojo vámonos aquí no sé qué rollo pero al modo se amarró el injerto pues a macho eliar día 300 millones después de semana santa y aquí estás todavía bueno bueno hola edgar buenos días a a cheroquita 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 no quería parece que en los proyectos con prisa las cosas se lucen esa tremenda no quería no quería no quería no quería pero ahí y le movimos para acá para abajo hasta edgar ya no quiere la grisona estas 10 50 mil después de semana santa y todo el día estamos echando chingados no como le decía con la anterioridad parece que se lucen cuando uno le tiene tiempo de entrega aquí ya estamos revisando listo para irnos con la parte trasera sus barras de atracción con johnny joints algo bien fresón el asunto aquí tenemos los fox traseros aquí están las barras de atracción edgar jalado poner los fox pues al modo que vamos a poner las bases de los amortiguadores y tomala míreseme la cara de buena onda ah cosita tras cosita entonces operación esmeril vámonos ricky y irá nomás ahí nomás bueno bueno probando probando aquí me trae bien enredado porque el telefonito está bien pesado el vídeo está largo ya lo sé pero pues está muy largo imagínense la edición tengo como 30 horas más o menos de edición pero bueno la edición es eso aquí lo que trato de enseñarles espero y estoy a ciegas editando el vídeo porque no me dice exactamente dónde estoy pero aquí yo le estoy mostrando que lo que sigue ya alineado ya emparejada la camioneta ya checado el piñón ya levantado ya los columpios ya merma tras merma ahora lo que sigue es el tema de las barras de atracción este tipo de las barras de atracción mucha gente las conoce mucha gente no entonces está bueno el tema aquí si se aprecia las barras de atracción primero nivelamos todo dejamos la camioneta donde iba y empezamos a puntear ya sabemos dónde va amortiguadores dónde va lo que viene siendo el piñón todo eso ahora ponemos las barras de atracción puntiamos para luego para luego pintar y aquí se alcanza a ver si es que no se miró un poquito de cómo es que le hago la soldadura ahora lo que sigue fue un vídeo que yo le mandé al cliente a ángel le mando un saludo abrigón en donde le explico que sigue por eso puede probablemente se va a sentir de esa manera pues esos se fueron para ajustables ni modo aquí una de la merma torneitos van torneitos vienen los brazos no se quieren a cada cosita 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 esta escaneja no quiere salir también pegada cosita van cosita vienen pero aquí yo prácticamente ya vamos a pulgar aquí en la cosa es pulgar pintar ya está la barra de atracción está la pintura fondo pintura para de una vez poner ahí se alcanzan a ver las perchas entonces paramos la parte trasera y ha pulgado ya todo y de ahí nos vamos a la parte delantera a ajustar acorazar todo porque porque falta soldar el puente y a usted le pusieron un soporte de transmisión de desfasado y usted no ocupa eso entonces hay que cambiar el soporte allá corregir lo que le falta son varias cositas pero andamos chicoteados entonces entonces lo que sigue es poner las líneas de frenos largas en la parte delantera y en la parte trasera nada más se suelta aquí le estamos dando una purgada ya después de la instalación esto aquí edgar está apretando 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 yo aquí estaba pegando una revisada en el tema del reservorio y lo que sigue si se alcanza a ver vamos a esto 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 que ahora sí alcanzó a ver en el vídeo que para narrarles si se acuerdan que les platiqué de un injerto que se barrió bueno pues lo quitamos lo desoldamos limpiamos y lo estamos armando porque los brazos con los que se ha paseado hasta ahorita en el vídeo la camioneta son prestados en otro proyecto y nos jalamos a terminar los dedos aquí ya pintado diferencial ya con toda la limpieza del ácido del freno y todo eso pues pusimos la barra de atracción vean nada más la combinación black and red alias brit siempre va a ser algo elegante bueno por lo menos a mí me gusta no la combinación de negro con rojo esas esas chevroletas 454 uff esos detalles de línea roja pero bueno cada quien un poco la vieja escuela pues si andamos medio chaburruquis aquí edgar ahora sí va por arriba va a instalar lo que viene siendo ya las llantas las llantas para dejar la altura final ya corregido como les digo emparejada el columpio ajustable el tema de la barra de atracción purgado aquí edgar a instalar lo que viene siendo las llantas es una apretadita una torquedita y todos contentos entonces continuamos continuando con la parte delantera siguiendo con el tema de toda la instalación nos topamos con ese detallito de los tornillos los quitamos tiene su mañita y aquí el manual de instaladrón de rojo te dice que para fulana altura es fulana medida entonces ya contamos con un vídeo sobre la instalación de las anti rock instalar inter anti rock no es la gran cosa pero es laborioso le voy a ser sincero no esta es como la tercera que instalamos entonces la gente no sabe que ocupa lo que no conoce por lo tanto si no saben de que sea tartalante rock tengo un vídeo vayan a verlo aquí yo le puse a edgar la muestra mira se pone así este sistema es ajustable bla bla ahora la otra parte tiene que entrar suavecito para que no quede ningún componente estresado ok aquí lo estamos instalando le ponemos apretadita y mientras tanto no sé si se acuerdan que traemos brazos largos prestados ahora ven a más que su la prevena más que chula ahí se ven las anti rock el fierrero de fierros qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito entonces sigue ahí limpiar para soldar porque recuerden que el puente es soldado y atornillado el puente allí poros y que vamos a echar los cacahuatitos ya quitamos el brazo prestado por el tema por el tema de las chispitas entonces continuamos continuando no parece que el universo si se alineó y aquí está cortamos ya la guardamos cortamos volvimos a poner esta loquita si nos dejó y ahora si los plebes ya no están dejando allá están haciendo lo suyo lo último los plebes al lado para poderles decir de qué se trata plebes estamos bastante cansados yo llegar me parece que está cansado ahora quitamos su brazo pusimos el otro ya se quitó el otro ahora vamos a instalar ese y en teoría la idea es alinear recolocar volante poner estabilizador todos contentos contentos no 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 ya liberamos un poquito de espacio viejo lo que le decía ahora que se me acabó el espacio es que según yo en las cheroquis 2000 y 2001 lo que viene siendo el soporte de transmisión es entrado y esta tremenda lo trae desfasado como si fuera 98 en 90 o menos por ahí 93 no lo sé no lo vi no recuerdo lo que no está entonces es carísimo con toda la juventud aprovechando y echándole el garrote entonces ese es el detalle sigue eso hay que daron varios detallitos ahí está la cacahuatiza todos contentos bueno vamos vamos al tema de qué no 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 sea mucho que hoy nomás no pero acción al soporte el del fox que raro también se lo quitó la tila y nos está esperando o legal y aquí está la barra de atracción con su tensor con su bla 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 ya casi queda ya está lineada ahora falta recolocar volante y poner estabilizador el video de cómo quedó todo su juguete todo todo amortiguadores para la atracción diferencial columpios la barra de atracción soldadas aquí falta soldados en los brazos alcanzamos a ponerle que trae el doble johnny joint a las líneas amortiguadores resortes track bar tensor acorazado bonita mira qué bonita pero ahorita en la mañana ya le volvimos a purgar los frenos la que no está no frena no sabemos si el buster se fue al viaje porque ya quitamos el relaje está bueno ya le ya la ponemos otra vez ya le desconectamos el abs ya le pregunté a todos los players que le puede poder y todo me dijeron que el buster se fue bueno ya que lo reconoce ahora sigue recolocador el 15 16 gracias vamos a poner esto lo que han puesto un estabilizador folks saben que es un carrillon ponerlo a ver Anita miren nada más como quedó el mostrito lo único que estamos haciendo ya pusimos ama el garisimo se va a jalar con el tema de de cambiar el soporte ahí está miren nada más que belleza todo el fierrero hombre un fierrero ahí está lo que le decía yo de las líneas por eso le pusimos el pitman ese que también nos dio guerra es algo de aprendizaje a mí o no pero aquí en el tema del buster si está interesante pero aquí ya quedó todo el fierrero digo fierre grande y ah a 300 millones después no es entrado Acá es el soporte del teléfono Estamos cambiando la base Porque no nos gustó lo pegadito Que está esa pieza Y que la flecha quiere pegar Esto no es correcto Ahora vamos a cambiar luego posiciones Gíralos Los chicos del coro de Obregón ¿Dónde me hablé? Obregón York Están las especialistas en boosters Porque se puso bien roñosa God damn it Baila, baila Si también me traiga frito Pues vamos a ver que dicen los chicos Los especialistas en Brakes, frenos o no sé que sean Pero los plebes vienen a echarle chingazo Zapateros o zapatos A mí me lo fierro abajo No me hable de frenos Me la voy a pegar para ver que les aprendo Ya están los plebes Echándole al tema de los frenos Parece que ya quedó Y si ya quedó A calarla ¿Cómo dice que dijo? ¿Están hablando Luis? ¿Cómo es? ¿Cómo está el plebes? No pues Ya quedó la cheroqui Ya quedó la cherocona ¿Veredicto? Era el buster El buster Estaba tapada la línea Y fuga en la línea ¿Fuga? Ah, estamos tapando ¿Cómo les digo? Zapateros o zapatos A mí ya me lo fierro abajo No me hable de frenos Conozco un poco lo básico Pero no te escapa Ese es el bueno Ese es el Anda más revolcado Que uno todavía No, ¿por qué le gusta? Y aquí mismo De una vez le agradezco Su confianza De Obregón ¿Vienes me hable? De Obregón De Obregón De Obregón Venimos del taller Upsom Garage Ya dijo Canijo Vamos a ver cómo exporta La tremendísima Que más cana me ha sacado ¿Por qué está tan chepita? Ah, un poquito fierro que... Bueno, la hora de la verdad ¿Tú qué crees? Mira que cabe, eh La hora de la verdad Vámonos, Ricky Ya, hasta que alguien no se deja Písele, písele ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está ganando la doble o qué? Lo freno A ver si agarraba Freno Dale, dale con ganas Es muy enojado el viejo ¡Molís! Písele, písele Literalmente la tili Ahí Luego de que Ángel Le piso con ganas Luego de que le piso Durísimo a los frenos Él le piso a la cheroquita Ahora sí Lleguen los plebes De Obregón Garage Sale, plebes Quítense las dudas Dale, písele Písele con ganas Ahora sí Plebes Pues muy agradecido Estamos pendientes Dale, ahí está el juguete Ahí me mandan un novedito Para subirlo también Suerte Y lo veo luego Si todo sale bien ¿Cómo la ve Edgar? La mega carrillista No me da miedo Da jersey ¿Ahí está enexcuse? Ah... Ya está ¡Esto es el fellas! Dice el Arnoldo Ahí va la tili ¡Luhluyot no es cierto! Ya está ¡Luhluyot no es cierto! Ya está ¡Cállate sin ganas Ya está ¿UnPO ¿Qué es cierto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!